Hola, bienvenidos a un nuevo video de Proteger IPS. El día de hoy les traigo una información muy importante acerca de cómo gestionar el certificado de porte y tenencia de armas. Para obtener tu certificación debes pasar por cuatro exámenes los cuales son Psicología, optometría, audiometría, médico evaluador y se finaliza con el médico certificado que es quien genera los resultados. En Proteger IPS evaluamos a los pacientes para el porte y tenencia de armas de acuerdo a la resolución 1984 del año 2007 emitida por el Ministerio de Defensa Nacional. Allí se definen los rangos de aptitud psicofísica que los pacientes deben cumplir dependiendo si su requerimiento es para uso privativo de las Fuerzas Armadas o para porte civil de armas. Los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, que tengan alteraciones de ritmo cardíaco, que tengan marcapasos, que tengan insuficiencia renal, tendrán ciertos límites para el porte de armas siempre y cuando estén avalados por el especialista tratante. Si estas enfermedades se encuentran controladas, están avaladas por un especialista, se podrá otorgar la licencia para el porte de armas. Una persona no será apta para porte y tenencia de armas en dado caso que no alcance los parámetros visuales. En este caso se optará por recomendarnos la corrección visual dada como gafas o lentes de contacto. No es apta cuando supera sus promedios. Los promedios en frecuencias conversacionales deben estar en promedios de 25 decibeles máximo y frecuencias agudas en 55 decibeles. Cuando superamos alguno de estas dos frecuencias, por ende la persona no será apta. Las pruebas psicológicas que se realizan para porte y tenencia de armas están reguladas bajo la resolución 2984 de 2007. En ella realizamos una entrevista preliminar que son datos generales del paciente, luego realizamos un test de coeficiente intelectual y personalidad y por último realizamos una prueba de motricidad. Esta prueba de motricidad se divide en cuatro pruebas donde trabajamos atención concentrada, reacciones múltiples, percepción de velocidad y coordinación bimanual. Nuestro personal altamente calificado evaluará si la persona es apta o padece de alguna deficiencia física y psicológica que pueda suponer incapacidad para manipular un arma de fuego. Cuando se manejan armas la seguridad está primero y para nosotros como IPS es importante velar por tu bienestar. Hasta aquí el video de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Proteger IPS, protección y seguridad para usted.